En el mes de los niños presentamos para la teleaudiencia de Simplemente Corrientes los dos locales de Yo Solito. Indudablemente los más pequeñitos están de parabienes porque en este año 2013, agosto es el mes dedicado a ellos con propuestas muy interesantes que da ganas de volverse chiquitos. Hoy presentamos para Simplemente Corrientes los dos locales de Yo Solito en los que ser niños tiene muchas ventajas. En Belgrano 1594 está Yo Solito dedicado especialmente a indumentaria, accesorios y juguetes desde recién nacidos con la premisa fundamental de brindar a la mamá y al niñito buenos productos al mejor precio. Un excelente equipo de vendedoras está disponible para atender y asesorar ya que detrás de cada artículo se ofrece experiencia y calidad de prestigiosas marcas. Kiddy y Bebitos con todas las tendencias en cochecitos, practicunas, sillitas para comer, mamaderas, mantas didácticas, butacas para el auto y todo lo que puede imaginarse para hacer más placentera la vida cotidiana de los más chicos. Detrás de la marca Tiny Lab hay un equipo de expertos en desarrollo infantil y juguetes innovadores para el desarrollo que apoyan el crecimiento del bebé desde sus primeros movimientos. El catálogo de posibilidades incluye a Chico, una empresa dedicada al estudio y conocimiento de las necesidades psicomotrices afectivas y sociales de los niños de 0 a 3 años, además de Nook, que aporta a sus productos las premisas de su filosofía de vida, sencillez y entendimiento. Culminamos la visita al primer local de Yo Solito con las imágenes de los juguetes con licencia Disney original que nos exime de mayores comentarios. Damos una vuelta de página y nos situamos en Yo Solito amoblamientos infantiles, cuyas opciones para el descanso varían según el destinatario, sea nena o varón, bebé o niño. En este local todo está cuidado hasta el último detalle, pensando en esas pequeñas personitas con sus deseos, singularidades e ilusiones. Habitaciones para ellas, románticas, en rosa, bien actuales y alegres, un refugio para princesas modernas. Habitaciones para hermanos, prácticas funcionales y que respetan la singularidad de cada niño. Mientras disfruta de las últimas imágenes y empieza a hacer números, le contamos las formas de pago. Solamente durante agosto, el mes del niño, Visa, Master y American ofrecen 12 cuotas sin interés, pagando de contado 10% de descuento.